Hola a todos, soy Razzal y estamos en Minecraft Hardcore temporada 3, episodio 19, ¿vale? Y hoy van a pasar cosas, hoy van a pasar muchas cosas. Hoy nos vamos a preparar para ir a por el Wither, no vamos a ir hoy a por el Wither, pero vamos a ir este fin de semana. O sea, este sábado o este domingo vamos a ir a por el Wither, ¿vale? O sea, se viene lo grande, o sea, se viene el fin de la serie o yo qué sé, o la bonanza, ¿vale? Lo que viene siendo la bonanza, las granjas y esas cositas. Me gustaría hacer la de hierro antes de ir a por el Wither, pero no sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? No tengo ni idea. Y dice ayer, y dice, ayer lo pasé muy bien. Madre mía, tío, o sea, me dejaste... Es que, bueno, os comento, ¿vale? Para los que no estuvisteis ayer, ayer por la noche yo ya estaba ahí, estaba medio sobado. Estaba, como os dije, por eso por las noches estudio ahí un poquillo. Estoy ahí estudiando tranquilamente un poquito y así pues hasta que me sobó, más o menos. Y de repente, Yuse me manda un audio, ¿vale? Me manda un audio al WhatsApp y me dice, mira, mira, ojo, ¿eh? Ojo a lo que me dijo. Espera, espera, lo voy a poner para que se escuche bien, ¿vale? Lo saco del móvil tal cual, ¿vale? Esto es completamente preparado, me podría haber descargado el audio y lo hubieras escuchado que te cagas, pero bueno, esto es así. Frank, Frank, entrada en directo un momento, que están haciendo un truco de magia y lo ves, que es Jerry. Ahí está, ¿vale? Es Jerry, es Jerry. Y dije yo, hostias, digo, me acuerdo que me dijiste que eras mago, o sea, bueno, que hacían magia. Y digo, hostias, vamos a ver. Entro y no es mago, es un brujo, o sea, es que es un brujo. Hace cosas muy raras, o sea... Me violó la cabeza, ¿vale? O sea, me hizo pfff, me violó la cabeza, o sea, pero brutal. Coge, os voy a contar algunas de las cosas que yo vi desde la pantalla, que por cierto, o sea, ayer os acordáis, ¿no? O sea, dormí tres horas, dormí tres horas, tres horas y media y descontinuado, o sea, dormí muy poco, ¿vale? O sea, estaba como la mierda. Pues me quedé ahí, me quedé hasta que Jerry se fue, o sea, tal cual. Digo, pero este hombre, digo, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo a la cuarentena? Pregunta GTF. Oye, muy bien, tío, ¿y tú qué tal? Bienvenido. Pues eso, o sea, es que pilló, o sea, me dijo... Di una carta y le digo el 10 de picas. Y le dice a Yuse, di... No me acuerdo exactamente cómo era, di un número o algo así, no sé. Por ejemplo, os cuento, os hago ahí un mes entre varios. Di un número y dice a Yuse el 8 y me dice, di tú otro, el 14. Y hace un lugar, eso, un lugar, un lugar. Muy buena, muy buena, muy buena. Me dice, di un número o algo así. Y eso, un lugar. Le dice a Yuse, di un lugar. Y entonces coge Yuse y le dice el tierra burrito. Y empieza a contar cartas en plan, con las letras de tierra burrito. Empieza a sacar cartas y hace potopof y me saca mi carta. Yo, pero what the fuck acaba de hacer este hombre. O sea, y salió el 10 de picas. Alucinas. Y luego hubo otra. Hubo otra, qué desgraciado. Es que es un desgraciado, qué desgraciado. Hubo otra que coge y dice... Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿vale? Igual lo cuento regular, pero bueno, por suerte es taquillería. Así que si me equivoco me puede corregir. Coge y le dijo a Yuse algo así como, piensa en una carta o dime una carta. Y Yuse se la dijo. Y empieza ahí a hacer cosas raras con las manos. Hace cosas de brujería. Y dice, ¿es esta tu carta? Y dice, Yuse, no. Y dice, vaya hombre, es que hay veces que estas cosas pasan en directo. Digo, he intentado hacerlo bien, pero es que aún no lo tengo del todo pillado. Y bueno, estaba con la cámara. O sea, nos estaba enseñando los trucos con la cámara web, ¿no? O sea, estaba con la cámara que le venía más o menos por aquí, ¿no? Por la parte de abajo. Y estaba enseñándonos las manos, pero que se veía perfectamente. O sea, se veían de puta madre las manos. Pues coge y tenía la carta en la boca. Y dices, what the fuck, ¿qué coño ha hecho? ¿Cómo ya dicen ha hecho eso, tío? Me dejó, me dejó, pero muerto, tío. Así que, así que mira, vamos a hacer una cosita. A ver, un momentito. Así que yo me había preparado aquí, me he preparado aquí un truco de magia. Voy a hacerte un truco de magia, a ver dónde está. Espera un momento, Jerry. Voy a hacer un truco de magia, ¿vale? Mira. Vamos a ver. Bueno, yo no tengo ni idea, ni idea de magia, absolutamente nada. Cero. Un momentito. ¿Dónde está? Vale, esto ya sabéis lo que es, ¿no? Esto ya sabéis lo que es. Lo que hay detrás de mí ya sabéis lo que es. Esto lo conocéis muchos. Pero no, no. A ver. Yo nunca, nunca, o sea, nunca he aprendido a hacer un truco, o sea, nunca he aprendido a hacer magia bien. Nunca, nunca, nunca. Cuando era pequeño, eso es lo típico que hacemos todo el mundo, ¿no? O sea, cuando era pequeño me regalaron un kit de estos y había, me acuerdo que había una caja que dentro tenía un cubito, ¿vale? Dentro tenía un cubo, ¿vale? Era una caja y dentro había un cubo. Entonces, ¿cuál era el truco? Pues básicamente era que el cubo tenía como círculos, tenía como formas en las caras del cubo. Entonces tú le decías a alguien, sin verlo tú, o sea, sin tú estar mirando el cubo, le decías, pon una cara en la parte de arriba del cubo, ¿no? Más o menos en la parte de arriba. O sea, y me la tienes que adivinar, era una parida, ¿vale? O sea, una chorrada todo típico de kit de magia para niños, pues eso. Y entonces coge y se lo hice a mis padres, ¿no? O sea, me aprendí el truquillo y se lo hice a mis padres. Le dije, pon el cubo, pon el cubo con la forma, o sea, recordad que las caras tenían formas, pues con la forma que quieras hacia arriba. Y yo la voy a adivinar. Y mis padres, pues pusieron el cubo, pusieron el cubo, yo pillé el cubo y el truqui de eso es que te lo pones atrás, sacas la tapa, giras lo que es el cubo pero sin que se caiga el de dentro, o sea, giras el cubete sin que se caiga el cubo de dentro, pones la tapa encima y como es un cuadrado parece que está cerrado. Entonces lo vuelves a poner delante tuyo y haces la parafernalia de magia, no sé qué, no sé cuántos, mientras estás mirándolo porque la parte donde está abierto el cubo lo tienes hacia ti, ¿no? O sea, es un truqui. Pero ¿qué pasa? Que soy tan listo que lo hice detrás de un monitor apagado y eso refleja. Entonces, pues me pillaron, ¿no? Entonces ese es mi nivel de trucos de magia, ¿vale? Dice, a ver, a ver, el magia borrás exactamente, era tipo eso, ¿vale? Era el magia borrás. O sea, así de desgraciados hoy, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así que como los trucos de magia no se van muy bien y quería agradecerle a Jerry el, vamos, el, el, la follada de mente que me metió ayer que me pareció súper bonito y aparte que se le nota que lo hizo con un montón de ilusión y demás, para agradecerlo quería hacer una cosa. A ver, ¿dónde está? A ver, vale, yo, yo no sé hacer magia, ya lo he dicho, yo no tengo ni idea de hacer magia, pero puedo hacer otra cosita, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? No quiero liarla, ¿eh? Hostia, no puedo. Hostia, qué cagada. Vale, soy, es que soy un genio, ¿vale? Os voy a contar. Me ha vuelto a pasar lo mismo, ¿os acordáis lo que os he dicho del cubito? ¿Os acordáis que os he dicho lo del cubito y que lo hice detrás de un monitor apagado que refleja? Se viene el baneo y desaparezco, dice Jerry. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, esa es buena. Pues, iba a hacer una cosa, que era regalarte una suscripción, ¿vale? Te iba a regalar una suscripción para agradecerte el truquito de magia, por eso me voy a preparar el cojín, pero es que ya está suscrito. Y no me hayas dado cuenta, tío. Soy un desgraciado, me cago en tal. Bueno, no pasa nada. O sea, madre mía, tío. No, hombre, no hace falta, tío. Pero es que me apetece, tío. O sea, ayer, no sé, me follaste la cabeza y de verdad que tenía un montón de ganas de hacerte el detallito. Además, me había preparado la performance esta, pero me ha ido mal porque soy un desgraciado, ¿vale? O sea, esto viene de genética de cuando era chiquitito, tío. O sea, la lío con el monitor y la lío ahora. Pero bueno, no pasa nada. Pues igualmente, Jerry, te lo agradezco, te lo agradezco de corazón, tío. O sea, los truquicos, los truquicos que nos hiciste ayer y eso, pues la verdad es que me hicieron un montón de ilusión. Pero créeme que me lo paso mejor, que me lo paso yo mejor que vosotros. Es que eso mola, o sea, eso mola un montón. Se te notó un montón que te mola un montón hacer los truquis. Y Cuy, dice, a ver un momentito, dice, espera, espera. No serás tú el maestro lo binario, me paso a saludar. ¿Qué tal, Cuy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el saludito, tío. ¿Cómo va? Hola, Resaldice, también por ahí CRS. ¿Qué tal CRS? Pues eso, se nota un montón que te molaba lo de la magia y eso, tío. Es que se notaba un montón. Se notaba que lo disfrutabas un montón y es que eso también transmite muy buena vibra, tío. Entonces eso, me lo pasé muy bien. Me quedé ahí hasta las dos y estaba reventado, ¿eh? O sea, estaba reventadísimo, pero de verdad que me lo pasé súper bien. Así que eso, te lo quería agradecer hoy, pero la ha liado, la ha liado, la ha liado. Yeri la ha liado. Así que nada, la siguiente suscripción corre de mi parte, pero muy fuertemente. Ah, bueno, eso. Y hoy me he preparado, o sea, hoy no me he tomado nada del cafelito, pero lo voy a tomar aquí con vosotros porque he estado liado haciendo unas cosillas de la uni, pero eso. Me alegro un montón, tío, que va, no te preocupes, dice Yeri. Y Cuy y Cersal, bien, bien, cuando tenga un ratín, te comento... Ah, sí, es verdad lo que me dijiste ayer, tío. Son dudas tontas y sé que tú eres muy listo para nada, pero si son de ordenadores, igual sí que te puedo ayudar. Pues eso, pues, Cuy y Cuy, se me haya pasado, tío. Pero bueno, igualmente he estado súper liado hasta mañana, pero ahora ya lo tengo libre, ¿vale? O sea, ahora, cuando termine el directivo y eso, Cuy y Cuy, tú me coges de la oreja o me mandas un mensaje cuando tú quieras, tú vía directa. Si quieres mi WhatsApp, imagino que ya Yuset habrá contado la tradición de lo que pasa, pero por supuesto, o sea, si quieres mi WhatsApp, tienes mi WhatsApp. Y si necesitas cualquier cosita, pues me lo dices, Cuy. Hola, Resal, ¿qué estás haciendo? Pregúntate a Lank. El tema es, hoy lo que vamos a hacer es, primero de todo, vamos a conseguir las zanahorias doradas. Necesitamos zanahorias doradas que nos venda el aldeano ese de ahí abajo. Así que vamos a ver con qué tradeos tenemos que comerciarle para que nos suba eso, ¿vale? Para que nos suba ahí las manzanitas esas, las zanahorias doradas. Y necesitamos también manzanas doradas, que es la otra, ¿vale? Tenemos dos que son súper pocas. El Wither nos revienta la cabeza con dos manzanas. Necesitamos más, necesitamos darle un poquito más de manzanas. Tengo miedo, dice Compar. ¿Qué pasa, Compar? ¿Cómo estás? A ver, Jerry, se lo dije a Yusa ayer. Creo que, a ver, creo que a él y a ti se ve que disfrutáis un montón con esto. Porque en Twitch hay mucho prepotente que solo mira viewers. Pero con vosotros da gusto, de verdad. Muchas gracias, Jerry, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bonito, tío. Me cago en tal. Te cogí y te he dado un beso en toda la cara. Y Gabriel acaba de entrar ahí con los murcielaguitos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí lo sé, pero no hace falta tener esa imagen en la cabeza. Gracias, tío. Un saludo. Bye. Nada, que vaya muy bien, tío. No hace falta tenerla en la cabeza, pero la vas a tener, ¿eh? Como me hables por WhatsApp, tú ya sabes lo que se viene. Hoy dejo, además, la puerta abierta porque es que hace un calor. O sea, hace un calor, pero horrible, ¿eh? Es una de las cosas que me hace costar... O sea, que me cuesta un montón dormir, tío. Me cuesta un montón por el calor. Pero es una burrada. Estoy pensando... Bueno, ahora ahí hay una lámpara. Pero pillo un ventilador súper rebajado antes de la cuarentena. Y no lo tengo montado, tío. O sea, no lo tengo montado porque aquí hay que armar un pifostio de la leche. O sea, tengo que mover la cama y por la puerta casi no cabe. O sea, eso es una liada. Entonces, tengo que... O sea, no sé. Eso tendrá que ser una tarde o algo así que me dedicaré a montar el ventilador o algo de eso. Pero bueno, ya veremos. Voy a poner... A ver, un momento. Villager... Trade. Vale, vamos a ver un momentito los trades de los villagers. A ver si conseguimos lo de las zanahorías doradas. Que me lo dijiste y si es verdad, tío. Las zanahorías doradas... Las zanahorías doradas van a ser clave. Van a ser clave. ¿Cómo se llaman? Carrot. Golden Carrot, ¿no? ¿Será? A ver, Carrot. Aquí, vale. Golden Carrot. Vale. En teoría... En teoría... O sea, te lo venden cuando son masters. O sea, que hay que darle... Madre mía. Hay que darle que te cagas. Además, te lo venden por nueve esmeraldas. ¿O por cuántas? Por tres. Por tres esmeraldas. Bueno, no está mal. No está nada mal, ¿eh? Hasta que te cagas. Zanahorías doradas, ojo. O manzanas. Ya no sé ni lo que oí. Las dos cosas, Jerry. Necesitamos manzanas doradas que... Por suerte, bueno, fuimos al templo. Fuimos al templo de los guardianes y conseguimos oro. Que eso está súper bien. Para eso, para conseguir las manzanas doradas, pues es necesario, ¿no? O sea, necesitamos ocho de oro por cada manzana dorada. O sea, es bastante. Y Sir dice, Ressal, hoy he sufrido el mayor infarto de mi survival. Casi me da algo. ¿Qué ha pasado, Sir? A ver... ¿Y por qué has dicho que tenías miedo, compad? ¿Qué ha pasado? Por lo del truqui antes, nada. Ha salido... Ha salido... Ha salido fail. Ha salido fail el truqui. Toma, vamos para allá. Vamos a comerciarle. Vamos a ver si... No sé si nos va a dar tiempo para el domingo, pero molaría un montón tenerle... Yo qué sé. Tener ahí unas zanahorias doradas o algo así. Porque es que las manzanas... El Wither te mete... Pero te mete una turra. O sea, es que te revienta, tío. O sea, te revienta, ¿vale? Te revienta, digo. Así que necesitamos... Vamos a citar un montón de... De tradeos con este señor. Que no sé si nos va a dar, ¿eh? Sinceramente. No sé si nos va a llegar. Espero que sí. Pero bueno, ya veremos. Vamos a cambiarle también a este un poquito de carne de zombie. Que siempre viene bien cada vez que pasamos. Que nos den unas emeraldas extra. Y vamos para allá. Vamos a pillar... Vamos a dejar todo lo que tenemos en el inventario. Lo guardamos. Y también... Bueno, también necesitamos la tercera cabeza del Wither. Que eso pues estaría bastante rico ir al Nether y farmearlos. Como unos desgraciados. Hay que reventarlos. Talang dice... ¿Por qué no haces un directo explorando... Oceanos? Porque yo lo hice en mi survival y consigues muchos minerales. Y también para ver si puedes conseguir un tridente, dice Talang. El tridente es súper chungo, tío. De conseguir. Hay un... ¿Cuánto era? Un 0 con... No me acuerdo cuánto. Un 0 con 17 o así. O menos. Un 0 con 0... No, no me acuerdo ahora mismo. Es con una probabilidad súper baja de que te den el tridente. Pero bajísima. Pero bueno, sí. Estaría bien. Estaría guay. Aunque el tridente es más útil. Te diría que es más útil en... En los océanos que... Que en la superficie, ¿no? Para ir a por el Wither. Porque nuestra espada creo que mete más. En una espada con smite 5. Yo creo que le mete mucho más al Wither que el tridente. A ver, dice Jerry. Está feo que lo diga yo. Pero como no quiero que te gastes nada. Como sé que me vas a dar la sub. Sí o sí. Porque se te dé cabezón. Dame el VIP. Si quieres. Que es gratuito. Que no hace falta. Porque... Porque no quiero que te gastes nada, tío. Pues mira, Jerry. Te voy a dar el VIP. Mira, te voy a poner aquí el VIP. A ver. Vale. Pero tienes toda la razón del mundo en que soy un cabezón. ¿Vale? Así que... Así que ya veremos quién tiene el clip más rápido. Y Gongo dice para ello. Hola. ¿Qué pasa, Gongo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero sí, sí. Y tanto que te doy el VIP. Y Kitty dice. Uno de cada diez dropean el tridente, creo. Dice Kitty. Me parece un drop. O sea, es demasiado alto. Yo creo que no. Recuerdo en el... A menos que le hayan cambiado. Igual tiene razón y le han cambiado. No lo sé. Pero recuerdo en el anterior sub. En el anterior hardcore. Perdón. Iba a decir sub. Pero no. En el anterior hardcore. El primer hardcore, de hecho. O sea, me tiré fuera de cámara. Que eso sí que está... Ahora ya no grabo cuando estoy fuera de cámara. Me acuerdo que me tiré como... No sé cuánto. Como cuatro horas para que me dieran el tridente. Pero una burrada, ¿eh? O sea, de verdad. Pero matándolos en plan de normal. Y así los dos ganamos. Ya que... Ya no me den la sub, ¿eh? Que te cameo, dice Jerry. Que te meto, que te meto. Y a ver. Talang dice. Uno de cada diez ahogados con tridente. Si tienes looting tres, te lo dropea. ¿Qué dices? ¿Sí? Hostia. Hostia, pues eso es maravilloso. Ole, felicidades por el VIP, Jerry. Dice por a Kitty. 0,71% si tienes looting tres, dice Sir. Pues eso no es... Bueno, vale. Y eso no es uno de cada diez, ¿eh? Eso es casi uno de cada cien. O sea, aguas. 0,71%. Eso es muy, muy poco, ¿eh? Fuente de... De... A ver, un momento. Que impede. A ver. Esto es la wiki. Sí. Esto es la wiki. De la wiki de Minecraft. O sea que... Sí. Tiene una fuente muy fuerte, ¿eh? Y KanteV7 acaba de hacer un follow. Así que muchas gracias, Kante, por ese follow. Y bienvenido a la comunidad. Vamos a guardar un poco de cosas. Porque es que tenemos todo petado de basura, como siempre. Vamos a guardar las cositas. Que esto no viene bien ahora. Vamos a guardar esto rápido. Vamos a guardarlo rápido. Y nos preparamos para el wiki. Nos vamos a preparar muy fuerte. A ver qué cosas tenemos. Vamos a ir... También es que nos han dado hasta basura, tío. Me cago en... Nos han dado basura los wiki de esqueletos. La vamos a dejar aquí por no... Yo que sé. Porque no tenemos basura aquí. Pero si no, para la próxima la tiramos. Tenemos también gunpowder. Que eso nos viene bien. Para hacer las pociones splash. Las pociones splash de curación... El wiki es un no muerto. Así que yo imagino que le quitan vida, ¿no? Yo imagino que sí. Le quitarán la vida o algo. Le quitarán la vida en general, ¿sabes? O sea, le tiras una splash y lo revientas. ¿Cuándo wither? Dice Gongo. ¡Ojo! Demo. Está haciendo una raid con cuatro buenas personas. Así que muchísimas gracias, machote, por esa pedazo de raid. Y bienvenidos a todos. ¿Qué estabas haciendo? A ver... Minecraft en el server de Jusen. Lo imagino. Y a ver... ¿Cuándo wither? Vamos a pelear contra el wither este fin de semana, Gongo. Este fin de... Quiero reventarlo, ¿eh? A ver si nos da tiempo, ¿vale? Quiero equiparnos rápido, pero me molaría hacerlo este domingo, tío. Que ahí no hay nadie currando y lo podéis ver todo, lo que queráis. Matando mosquitos, dice Demo. Me cago en... Ha sido ejecutado. F por el mosquitos. A ver... Eh... Vidri dice... El tridente es un drop muy raro. Pues por lo que acaba de decir Sir, te lo dropean uno de cada cien... Eh... Bueno, menos incluso. Menos de uno de cada cien ahogados, ¿eh? O sea, que ojo, cuidado. Igual, es que a ver, en la Bedrock Edition también cambia, ¿eh? En la Bedrock Edition, eh... Si sigue estando igual que antes, los... ¿Cómo se dice, tío? Los zombies te lo podían dropear. O sea, los zombies convertidos en ahogados o algo así te lo podían dropear. Quiero recordar, ¿eh? Pero no me acuerdo. Hay otro, dice Demo. ¿Cómo que hay otro? Ah, otro mosquito. Vale, vale. Y Matemo dice... Hola, ¿qué haces? Estamos preparándonos un poquillo. Estamos guardando... Bueno, el otro día fuimos a conseguir un montón de cosas. Nos metimos en una guarida de estas de guardianes de los templos marinos y demás. Y conseguimos un montón de cosas. Así que lo que vamos a hacer es... Como no me da para darle al Minecraft fuera de directillo, estoy a otras cositas, vamos a guardar las cosas dentro, vamos a guardar aquí, vamos a dejarlo todo bien organizadico y vamos a prepararnos para ir a por el Wither. Eso es lo que vamos a hacer. Prepararnos para ir a por el Wither. Que la verdad, sinceramente, tengo ganas de que lo matemos, ¿eh? Tengo un montón de ganas. Quiero quitarme ya el Wither de encima para poder disfrutar del hardcore sabiendo que ya hemos cumplido todos los objetivos. Que de momento no he sido capaz de matar al Wither en un hardcore sin morir, ¿eh? No lo he conseguido nunca y sería espectacular conseguirlo, ¿eh? Me gustaría un montón. Jerry dice, ¿sabes lo que vi ayer en un canal? Que nosotros escribíamos y el personaje de Mine hacía lo que escribíamos. Por ejemplo, escribíamos adelante y caminaba el personaje. Y como tú programas y tal, pues para decírtelo. Pues muy bueno, Jerry. Pues eso mismo, fuera coñas, eso mismo podríamos hacerlo, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Programé un bot para... Bueno, lo escucháis ya, ¿no? Lo del piu-piu ese. O sea, el piu-piu. Cada vez que comentáis, es un bot que programé hace mucho, mucho tiempo cuando empecé en Twitch. Pero la primera versión era en una Raspberry que, bueno, ya está la pobre... Está quitada, ¿vale? Antes aquí había un circuitillo y encendía una luz cada vez que alguien comentaba. Porque no podía leer los comentarios. O sea, me empanaba, vamos. Yo estoy empanado de la vida, ¿vale? Me empanaba, entonces la gente entraba, me decía, hola, resalta, no sé qué. Y yo respondía al minuto cuando lo leía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente se iba, evidentemente. Porque se aburría. Decía, pero este tío no lee los comentarios. Y se iba, pero muy tranquilamente. Es normal. Y entonces, machote, el machote, nuestro machote, el que acaba de hacer una raid, este señor, que fue el que me incitó a hacer los directillos en Twitch, ya lo sabéis. Me entrenaba. Me iba poniendo el comentario, se iba diciendo, tienes que leerlo al momento, tienes que leerlo al momento, no sé qué. Y entonces, claro, yo que estoy empanado de la vida, pues por mucho que me entrenes, pues tengo un límite, ¿no? Tengo un cap. Entonces, dije, bueno, pues ya que no puedo hacerlo en plan de normal, voy a programar algo que lo haga por mí. Y entonces programé el bicho este para que encendiera las luces. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Demo también quería hacer directos. Demo también le daba ahí a los directillos y tal. Pero él no tiene una Raspberry. Entonces, lo que hice fue versionar el programa para que en vez de encender un LED, pitara. Y así él también lo podía usar. ¿Y qué pasa? Pues que al final es más cómodo, es mucho más cómodo escuchar los comentarios que verlos. Estar viendo la bombillita no es tan cómodo como estar escuchando los piu-piu. Y así que, bueno, pues eso. Así que eso, se quedó ahí la cosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ese mismo programa, lo que hace básicamente, así a grosso modo, ¿vale? Explicado muy, muy, muy simple. Lo que hace es, cuando comentáis, hay una especie de protocolo interno dentro de Twitch que, aparte de unas cosas, permite ver lo que es el comentario en sí. Entonces, podría poner, puedo reconocer lo que vosotros decís en el chat y hacer un programa que entienda eso y que podáis mover el personaje. Que eso estaría brutalísimo. Eso sería, la verdad es que sería la polla. O sea, podríamos programar eso en directo y luego usarlo. Que sería ya, vamos, eso sería maravilloso. Piu-piu, dice Vidri. Y Bruno dice por ahí hola. Y Pep también, que acaba de entrar. ¿Qué pasa, Pep? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, dice Pep. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, 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 os estoy leyendo. Lo que pasa es que cuando cuento algo, prefiero primero contarlo y después responderos. Porque es que si no se me va mucho, ¿eh? Se me va muchísimo. Yo nunca he matado a un Wither en general, dice Kitty. Yo sí, o sea, sí que lo maté en hardcore, pero no de forma guay, ¿sabéis? O sea, habiendo muerto ya. Así que no lo cuento como muerto bien. No lo cuento como bien matado, ¿vale? O sea, bien matado es ser un hardcore perfecto. Que no hayamos muerto antes de matarlo, ¿vale? Eso estaría bombísima, tío. Quiero matarlo así. Porque nunca nos lo hemos cargado y me hace mucha ilusión. Yo estaría tan empanado que tampoco escucharía nada, dice Jerry. Pues eso es lo que me pasaba a mí, tío. Eso es lo que me pasaba a mí. Y entonces dije, esto hay que arreglarlo. Este hay que arreglarlo de alguna forma. Y entonces, pues, hice el programita este. Así que podemos ver... O sea, estaría guay, ¿eh? La verdad. Tengo un montón de ganas de programar cosas en directo otra vez. Tengo un montón de ganas. Eso, no sé. O sea, ahora estoy... Estoy que tengo ganas de otra vez darle fuerza a la programación, ¿eh? En tres días... Salís de la cárcel, dice Diego. ¿En tres días? ¿Cómo en tres días? Por lo de... Bueno, levantan, pero solamente si haces deporte, ¿eh? Solamente si haces deporte, entonces puedes salir a la calle. Eso es lo que ha dicho por ahí el Pedro Sánchez. Y Taeko dice... Es el resal, ¿qué pasa, Taeko? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver... Vale, creo que no se me ha escapado nada, ¿no? Yuse también lo tiene, ¿no? Dice Gongo. Sí, exactamente. Los pititos esos que escucháis en el canal de Yuse es porque se lo pasé. Bueno, o sea, es que en general todos los programas ISO que hago, pues no... Ya lo dije, ¿no? O sea, si lo hago en plan así for fun, fuera de... Que no son programas del curro, vaya, que no me están pagando por ello. Pues os lo regalo siempre, ¿eh? Os lo regalo siempre. Pues no sé dónde... A ver, la arena la vamos a guardar aquí de momento, ¿eh? No sé dónde la dejamos, pero la vamos a guardar ahí muy tranquilamente. Lo que he dicho es de un meme, dice Diego. Ah, vale, vale. No tenía ni idea, tío. Pero bueno, eso. O sea, si... Además lo dejo en plan abierto. A Mews, por ejemplo, que le molaba un montón la programación y eso, pues le pasé el código fuente del programa de los pititos y eso para que se lo mirara por si quería... Yo qué sé, por si quería jugar ahí y hacer cualquier cosa. Y le hice una interfaz gráfica y cosillas. O sea, que está guay, mola. Y Nico Torre dice... Hola, crack. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿No pillaste la referencia? ¿Qué va, Diego? Si... No me he enterado, tío. O sea, es de un meme, me has dicho, pero... Hostia, que tenemos aquí más hierro, ¿eh? Uy, más hierro. Buenísima. Más oro. Eso... Muy bien, ¿eh? Con esto ganamos más manzanicas. Eso está muy, muy bien. Hierro, aquí no tenemos, pero tenemos en la otra casa, ¿eh? Recordemos. A ver, vamos a guardar lo que no nos haga falta porque es que al final esto es un caos, te lo prometo. Esto es un caos que flipas. Y nos vamos al Nether a pillar cosillas y a tradear con el aldeano para conseguir las zanahorias. Al Nether para pillar cabezas de Wither, que tenemos dos y nos falta una, tío. Con una más ya podemos invocar al Wither y ya nos quedamos tranquilos y podemos hacerlo, digamos, este domingo, que estaría muy bien invocar al Wither este mismo domingo. Vamos a guardar aquí también los tintes, ¿vale? De momento. Porque no hay mucho espacio de momento. Los almacenes también tendremos que hacerlos crecer en algún momentillo. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Tiempo al tiempo. A ver... Y Nico ha vuelto a decir por ahí hola. No sé si es que te ha saltado un anuncio o algo, pero te he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy empezando a usar Arduino, dice Taeko. Eso es súper divertido, tío. El Arduino mola un montón. Ese... Os lo recomiendo alguna vez, el Arduino. Hay un montón, además. Hay muchísimos tipos. O sea, ahí está el Mega, el Uno. O sea, hay un huevo, ¿vale? Hay un montón. Porque es, además, es como el open source, pero versión hardware, ¿vale? O sea, es como el hardware abierto. Te dice exactamente qué componentes lleva y demás. O sea, no ofuscan nada. Así que, bueno, eso es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que si alguien quiere trastear con él, pues puede hacerlo muy fácilmente. Y es malo en el sentido de que le han hecho un montón de competencia al Arduino oficial. Pero bueno. Pero está guay. O sea, está súper guay que lo dejen abierto. Y... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, una de las cosas que tiene el Arduino, a diferencia de la Raspberry, es sobre todo que el Arduino es capaz de entender valores analógicos. Que eso quiere decir, la Raspberry, ¿veis los pinchitos estos? ¿Veis los pinchitos estos que tiene aquí? Vale. Esto de aquí, bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Pero principalmente digamos que hay inputs y outputs, ¿no? O sea, entradas y salidas o lectores y escritores. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene... Los valores que pueden dar estos pinchitos es un 1 o un 0, ¿vale? O pasa corriente o no pasa corriente. Y en la Raspberry la corriente es de 3,3, si mal no recuerdo. 3,3 voltios. Y... ¿Y qué pasa? Que el Arduino, lo que tiene... O sea, en vez de dar unos y ceros, que también puede darlos, tiene aparte de eso capacidad de dar valores analógicos. Que eso quiere decir entre 0 y 255. O sea, 256 posibles valores. Que eso está... Eso está... Está muy guay para poder hacer ciertas cosas. Que eso la Raspberry, pues... Está limitada en ese sentido. Porque la Raspberry tiene, a cambio de no tener eso, tiene una potencia que flipas. Porque tiene un chip... Bueno, tiene un módulo directo de Cernet. O sea, podéis conectaros a Internet con ella. O sea, literalmente es un ordenador pequeñito. Y el Arduino es como un controlador de... Programable de... No sé, de general, de cosas. Pero no tiene Internet per se. O sea, tiene un modulito también. Ahora ya le han hecho una shell que se le llama una especie de cáscara. Que sí te deja meterle Internet. Pero de por sí mismo no tiene. Depende de qué modelo pilléis. Pero lo normal es que no tenga. Entonces, uno es mejor para ciertas cosas, otro es mejor para otras. Y si los combina, ya son la polla. Y Daytei dice... Hola, ¿qué pasa Daytei? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siempre que hablas de informática, en mi cabeza suena como... Como los modems antiguos. Cogía los modems antiguos, esas cosillas. A mí es que me mola un montón, tío. Me mola un montonazo. Intento explicarlo en plan así, por si a alguien le llama la atención o algo. Pues está guay. O sea, sobre todo si me decís que mola el Arduino o queréis probarlo. Prefiero que le echéis un ojillo y os cuento un poco mi experiencia. Y Joel, el Procac, acaba de hacer un follow. Así que muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por ese follow y bienvenido. ¿Qué pasa, Rezal? Dice Portilla. ¿Qué pasa, Portilla? ¿Cómo estás? Espero esa fotillo, eh. Espero la fotilla esa que dijiste el otro día. Que si leíamos tu comentario te rapabas. Eso, quiero verlo. Jerry dice... Yo ya estoy muy perdido en ese mundo. Pero me flipa todo eso. Es súper divertido, tío. Tengo ganas... Tengo ganas... Estaba pensando... Digo... Tengo ganas también... Bueno, hace un tiempo lo que hacíamos era programar un juego, ¿vale? O sea, nos dio por programar un juguete, ¿vale? Era un juego de naves, una cosa muy sencillita. Pero me hace ilusión retomarlo, tío. Me hace mucha ilusión, la verdad. Aunque aún no sé del todo... O sea, estoy aún en la decisión de que no sé qué entorno de desarrollo usar. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, en plan... Existe, por ejemplo, Unity, ¿no? O sea, eso lo conoceréis y demás. Está el Unity, que es súper clásico para desarrollar juegos y eso. Pero me parece que no es muy interesante de ver en direct... Y Lobby Jack, que acabo de hacer un follow, así que muchas gracias, Lobby, por ese follow y bienvenido a la comunidad. Pero no sé si... No me parece tan interesante para verlo en directo como otros, por ejemplo, que no son... No son... Bueno, o sea, uno en concreto, ¿vale? Uno en concreto que se llama GML. Que el GML, que lo desarrolla Jojo Games. Es como mucho más bonito, ¿vale? Para hacerlo en directo. No sé exactamente cómo explicaroslo, pero es mucho más bonito para hacerlo en directo. O sea, lo que es la interfaz y todo es mucho más amigable. Si no sabéis programar o estáis aprendiendo y tal, es mucho más amigable. Mucho más fácil de entender qué narices estoy haciendo en el GML, pero también me restringe, digamos. O sea, el Unity te deja bajar a ciertos niveles para poder programar cosas de forma muy concreta, ¿no? En el GML no te deja bajar a esos niveles, no te deja profundizar tanto. Es como mucho más... Es mucho más simple, ¿no? Es mucho más superficial. Es potente, o sea, es muy potente y es muy bonito. Pero la forma de programar no es limpia, o sea, no es bonita. Entonces, no sé, no sé, no sé. Estoy en la duda de que no sé si meter con uno o con otro, tío. Estoy en esa duda, no sé cómo hacerlo. ¿Prefieres Arduino Uno o Arduino Mega? Dice Bruno. Bueno, no sé, es que depende. Depende para qué realmente. Depende de para qué lo vayas a usar. Si necesitas uno más pequeño o si necesitas tener algo más grande y con más potencia. Es que depende completamente de lo que quieras hacer con él. Y Moreno dice, hola, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Y Gustavo dice, hola, Resal. He vuelto, a ver, he vuelto. Dejé de usar el celular una semana, dice Gustavo. No pasa nada, tío, bienvenido. ¿Qué tanto has avanzado? Pues vamos a ir a por el Wither, tío. No hoy, pero vamos a ir este fin de semana, este domingo, ¿vale? Este domingo intentaremos ir a por el Wither Esqueletón. Es el plan, ¿vale? A ver si nada se nos tuerce y va todo bien y vamos a por él. A ver, yo ya estoy rapado, dice Bruno. Toma ya. Yo estuve a punto, tío. Yo estuve a punto de raparme y al final no lo hice. A ver, dice Yeri. Dice, a ver, yo estoy muy perdido en ese mundo, pero me flipa todo eso. Y Zyker dice, hola, ¿qué pasa, Zyker? ¿Cómo estás? Y Lobby dice por ahí también, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? A ver, un momento, Yeri. Vale, este es el comentario. Dice, yo quiero ser el conejillo de Indias que lo pruebe. Lo que mola, tío, o sea, lo que más me gusta de hacer el juego en directo, lo que me parece muy, muy guay, es que cuando estábamos programando en directo y yo y tal, se os ocurren ideas muy buenas, tío. O sea, por los comentarios esos me vais diciendo, oye, ¿y si haces esto? Y si pones que la nave, por ejemplo, el juego de las naves, ¿no? Y si pones que la nave la puedas mejorar y si pones que los enemigos te dropeen vida, por ejemplo, o que ganes, yo qué sé, en plan, cosillas, ideas que son muy buenas, tío. O ideas para powerups de la nave, cosas así, o sea, es que mola un montón, tío, porque entre todos hacemos un juego que está chulo, tío. Entonces eso me gusta, o sea, eso es muy divertido. Independientemente de los gráficos, porque es que soy una mierda dibujando, ya lo sabéis, o sea, soy un pedazo de caca dibujando, pero independientemente de los gráficos, es muy divertido hacer el juego en directo porque lo hacemos entre todos y, joder, es que mola un huevo, tío. Me lo paso muy bien. A ver, no sé si te... A ver, un momentillo. Bueno, antes de nada, Taeko. No, Vidri, Vidri, vale, lo voy a leer por orden, ¿vale? El otro día hablé con mi padre del tema y me dijo que si había oportunidad de practicar la programación con C++, pero si, bueno, con C++ o C++, ¿vale? Que yo hago el combo y le llamo C++, ya estoy muy habituado. A ver, un momento. Y me dijo que practicar la programación con... Bueno, con C o C++, entiendo que lo has puesto. Pero si quiero hacerla así, tendría que meterme de lleno. ¿Tú qué dices? Yo te digo que no lo hagas con esos, o sea, es que... Os lo he comentado un montón de veces esto, y es que hay programadores que te recomiendan empezar con un lenguaje muy fuertemente... O sea, muy restrictivo, ¿vale? Muy restrictivo. Es muy nazi, ¿vale? Es tope de nazi. Un lenguaje muy nazi que es muy complicado de usar, pero te hace entender mejor cómo funcionan las cosas de forma interna, ¿no? Que es el C. C es un lenguaje, es uno de los primeros. De hecho, es con el que se programó el núcleo de Windows, el Windows NT y también el kernel de Linux y demás. Está programado en C y es uno de los, bueno, es uno de los primeros y uno de los más usados. Pero también es antiguo y además es, pues eso, muy cercano, digamos, al hardware, ¿no? O sea, es poco intuitivo, es muy difícil, ¿vale? Para empezar es súper difícil. Pero te hace, te obliga, mejor dicho, te obliga a entender cómo funcionan las variables de memoria y todas esas cosas, porque si la lías, pues puedes causar un patallazo azul o puedes hacer que algo no funcione correctamente. No te puedes, no creo que puedas romper el ordenador a menos que la liga muy parda, que yo creo que no. Y COVID-19, coronavirus, acaba de hacer un follow, así que muchas gracias COVID por ese follow y bienvenido a la comunidad. Y bueno, eso, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente que recomienda... Uy, lo siento. Esta no era, era esta. Hay gente que recomienda, que recomienda empezar con C o C++, que son lenguajes de ese estilo, ¿no? Yo recomiendo empezar con uno que sea lenguaje nazi. Sí, sí, exactamente, pero mucho, ¿eh? Así que, bueno, el tema es, yo recomiendo empezar con uno que sea divertido, ¿vale? Yo recomiendo empezar con uno que, por ejemplo, Python, Python, que es un lenguaje súper hippie, o sea, es como una... Es todo lo contrario a C, es una como una hippie. O sea, Python, Ruby, todo ese tipo de lenguajes son como unas hippies. En plan, no hace falta, puedes definir las variables de distintas formas, no hace falta que lo hagas con puntos y comas, por ejemplo, al final, que son los de menos una chorrada, pero bueno, no te obliga a poner puntos y comas. Hay muchas formas de hacer una misma cosa. Te da un montón de libertad a la hora de hacer transformaciones de variables de un lado a otro, o sea, no... Directamente es que no tienes ni que hacerlas, o sea, ya el propio lenguaje entiende qué es lo que quieres hacer. O sea, es súper hippie, ¿vale? O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? En C, una variable es una caja, es una caja que te guarda algo, ¿vale? Explicándolo así muy fácil. Es una caja que permite guardar algo. ¿Qué cosa? Pues un valor, ¿no? Lo que tú quieras. Por ejemplo, estás haciendo un programa, ¿no? Que guarda nombres, imagínate, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Fran, ¿no? Pues entonces hago una caja que guarde Fran. Ese es el tema. ¿Qué pasa? Fran es texto. Entonces, esa caja en C estaría... Digamos, tendría una etiqueta que pondría solo para texto, ¿vale? Solamente para texto. Y esa caja no se puede usar para nada más que no sea texto. Absolutamente para nada más. Y ahora imagínate que en esa caja... Bueno, tú ya has terminado de hacer lo que tengas que hacer con el nombre Fran y esa caja ya no te sirve para guardar el nombre Fran. Ahora quieres cambiar el nombre Fran por un número. Por ejemplo, la edad de Fran, ¿no? 24. 24 años tengo. Entonces, tú en Python, por ejemplo, cogería la caja y dirías, vale, pues tiro Fran, lo he hecho fuera, y meto 24, que es la edad de Fran. Eso sería Python. En C++ o en C, no es así. En... Uy, lo siento. Le pego a la vaquita pequeña, tío. Ahora me siento mal. En C y C++, una vez tú ya has dicho que una caja tiene un tipo... Vamos a llamarles bien. Es un tipo. Una ya tiene un tipo. Ya no puede cambiar ese tipo, ¿vale? Ya no puede ocurrir... Ya no puede cambiarlo. Y en Python no. En Python es todo hippie. En Python es, bueno, ¿quieres guardar aquí un número? Mete un número. ¿Quieres guardar también un texto? Guarda también un texto. ¿Qué quieres hacer un array? Un... Como un conjunto de cajas. ¿Quieres hacer un conjunto de cajas? Unas con números y otras con... Y otras con... Con texto. Puedes hacerlo también. Puedes hacer lo que te salga del culo. O sea, es brutal. Entonces, por eso yo lo recomiendo. Y aparte también ocurre una cosa y es que C o C++ son lenguajes compilados, que eso lo he dicho ya alguna vez. Y... ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente tú escribes el código y una vez lo tienes terminado o estás, pues eso, ya has terminado, digamos, lo que quieras probar, entonces tienes que compilarlo. Que eso es pasarle un programa por encima que lo que hace es leer las instrucciones, el texto que tú has puesto, la programación en sí, y eso lo transforma en un binario, en un ejecutable, ¿no? O sea, en un archivo que tú puedes hacer clic-clic y se ejecuta. Entonces, eso es lo que ocurre con C. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te das cuenta casi de los errores que tienes hasta que has terminado de compilar el programa. O no puedes probar tampoco las cosillas así separadas, ¿no? Si no, te haces a menos que te hagas otro proyecto aparte o lo que sea. Con Python no ocurre eso. Python es un lenguaje interpretado. Interpretado significa que conforme tú pones una orden, una línea, una línea de programación, puedes ejecutarla, puedes ejecutarla sobre la marcha y ver la salida que produce, ver qué narices hace, ¿no? Entonces, por eso lo recomiendo porque además así es más interactivo, ¿no? O sea, es mucho más interactivo, puedes ir viendo lo que estás haciendo mientras lo haces. Entonces, es mucho más sencillo, digamos. Es mucho más sencillo para empezar. Y luego ya si ves que te gusta, si ves que te está molando el tema de la programación, si te vuelve loco, entonces ya te pones a ver cómo funcionan las variables de memoria, cómo se guardan las cajas y cómo funciona un ordenador. Esa es mi recomendación. Ahora, como os he dicho, ahí hay diferencia de opiniones. Hay gente que te recomienda empezar con C, por ejemplo, y otra gente que te recomienda empezar con Python u otro lenguaje que no sea fuertemente tipado y todo eso, que sea mucho más amigable. Ahí no, al portal no. Vamos a ir primero a lo de la zanahoria, ¿vale? Le vamos a dar de comer a los aldeanos para que se pongan gordetes y luego nos iremos al nether y buscaremos withers, volveremos, le daremos otra vez comer y un poquito así. A ver si conseguimos llegar a las zanahorias doradas para el wither, tío, que estaría brutal. Estaría maravilloso. A ver, de hecho, por aquí tenemos algún cultivo que ya está listo, ¿verdad? Por aquí ya tenemos alguno. Vamos a pillar de los que ya estén listos, vamos a pillarlos, y se los damos a los aldeanos para que vayan subiendo de nivel. A ver, os voy leyendo. El otro día ya lo había leído. A ver, Taeko dice, te empecé a ver desde la raid de Rubik y me encantas, bro. Muchas gracias, tío, Taeko, de verdad. Muchísima, muchísima gracias. Me alegra un montón que te lo pases bien. Ok, entendido, gracias, dice Vidri. Nada. Pero eso, o sea, yo qué sé. Y además, si a tu padre, yo qué sé, imagino, si tu padre te ha dicho eso, si tu padre te ha recomendado C o C++, es porque tu padre programa. Entonces, igual le hace ilusión también. ¡Ojo! Erkabolo. Acaba de hacer un follow. O sea, voy a un follow. Una raid con 12 buenas personas, así que muchísimas gracias, Erkabolo, por esa raid tan rica. Y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, moderadores. Sir, está por aquí. Y bueno, y Kitty también. ¿Podéis hacerle un SEO a Erkabolo, porfa? Saludos de Cabolito, dice Erkabolo. Hola, dice por ahí. Muchas gracias, Cabolo, también por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver... Y Trollozo dice, hola, vengo de parte de Erkabolo. Y mi gato Troll acaba de hacer también un follow, así que muchas gracias mi gato por ese follow y bienvenido a la comunidad. Muchas gracias, Cabolo, tío, por la raid que estabais haciendo. Hola, me saludas, me llamo Aitor, dice Iron. Bueno, dice Aitor, ¿no? Pero eso, o sea, con que digas hola, Aitor, con que digas hola, yo solamente con eso ya te saludo, ¿vale? Así que para el próximo directillo, si te pasas por aquí, con que me digas hola y yo lea el comentario, te saludo. Y Enrique Pro acaba de hacer también un follow, así que muchas gracias, Enrique, por ese pedazo de follow y bienvenido a ti también a la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estabais haciendo? A ver, ¿estabas jugando también a Minecraft? ¿Con qué estabas, Cabolo? Cuéntanos. A ver... Chris dice... A todos los de la raid, si os gusta Ressal, seguidle a las redes sociales. Bueno, sí, ahí está el Discord y demás, estáis invitadísimos a entrar en el Discord si os mola. Donde, pues eso, avisamos cada vez que hacemos directillo y también podéis hablar conmigo fuera de directo y conocer a la comunidad, que es maravillosa. Y Iron dice... Ok, gracias. ¿Qué onda, güey? Pues estamos yendo ahora mismo, estamos preparándonos. Estamos en un mundo hardcore, ¿vale? Os comento. Estamos en un mundo hardcore... Ah, bueno, un momentito, que se me ha escapado. En el Cabolo nos ha respondido que dice... Un speedrun de Minecraft, ojo, y te la has pasado, te la has pasado... ¿En cuánto tiempo te la has hecho? El Minecraft, imagino que es hasta llegar a la dragona, ¿no? Imagino, cuando te pasa la dragona ya se da por completado. Pero como te hagas un speedrun de Minecraft en hardcore, en menos tiempo de lo que llevamos nosotros a la serie, me voy a poner muy triste, tío. No ha llegado, dos horas llevaba, dice Cabolo. Ojo, con dos horas llegar a la dragona te la marinara también, ¿eh? Flipas. Pero casi estaba. Ah, vale, y te pones tiempo límite, en plan, si en dos horas no llego, a tomar por culo. Esta desechada, otra cosa. Hostia, mola, mola, tío, me mola un montón. Qué bueno. Pues bueno, estamos... Os comento, ¿vale? Para los que acabáis de entrar, estamos en una serie de Minecraft hardcore donde nuestro objetivo es matar primero a la dragona, que ya lo hemos hecho, ya lo hicimos. Matar a los guardianes del templo este submarino, que también lo hemos hecho, hemos matado ya a los guardianes. Así que el último, pues, que nos queda es el Wither, ¿vale? Ya sabéis, bueno, antes de nada, ya sabéis, imagino que ya conocéis lo que es Minecraft hardcore, pero yo os lo comento por si acaso alguien no lo sabe. Que básicamente, Minecraft hardcore, ¿qué significa? Significa que si morimos lo perdemos todo. Es decir, en caso de morir, la serie se acabaría. Os pasaría el mundo tal cual lo tenemos hoy, o sea, tal cual lo hemos dejado hoy. Tal cual hemos empezado hoy el mundo, así os lo pasaría. Que, por cierto, hoy no he hecho copia de seguridad, se han olvidado, así que espero que no ocurra. Ahora lo haremos, ¿vale? Ahora lo haré rápido por si acaso morimos. Sí, yo también estoy en hardcore, dice Cabolo. Es una locura. Pues eso, eso. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es sin speedrun, en plan de tranquis, muy de tranquis, pero el objetivo es ir a matar al Wither. Ese es el tema, ¿vale? Ahora ya solamente nos queda el Wither, así que ojalá. Una cosa, cuando habla el Naibot también suena el piu-piu. Si suena, podrías hacer que no suene cuando hable, porque eso no hace falta que lo leas. Es una idea, dice Yeri. Sí, sí, esa es muy buena idea. Y el, a ver un momento, el Otaku limpio acaba de hacer un follow, así que muchas gracias Otaku por ese follow y bienvenido a la comunidad. Pues de momento sí que suena a Yeri, pero tienes toda la razón del mundo. De hecho, es que, o sea, el programa de los pituitos era, o sea, me lo hice como en dos días. O sea, la versión esta de las luces me la hice literalmente, pues eso, en dos días, ¿vale? Me costó dos días hacer esto, más o menos. Dos días hacer la versión de las luces y ponerla en soniditos, ¿vale? O sea, no sé cuánto tardé, pero fue súper pronto, porque cuando entró Gongo, cuando entró Gongo en la Rai, que eso fue el segundo o tercer directo que hice, que Gongo es un veteranísimo del canal, ya muchos lo conocéis. Ahí ya tenía lo de los pituitos, así que es que tardé muy poco en hacerlo en pituitos. Y desde entonces no lo he modificado, o sea, desde entonces le he hecho algún pequeño ajuste de optimización, o sea, para que funcione un poco mejor, pero lo que es el núcleo del programa no lo he modificado, porque lo hice rápido y ya está, o sea, lo hice para tenerlo lo más rápido posible. Pero en realidad sí, o sea, tendría que hacerlo bien, o sea, tendría que hacerlo ya con interfaz gráfica y hacerlo chulo, porque ahora mismo es una consola de comandos. Bueno, de hecho es que os lo puedo enseñar. Espera un momento y os lo enseño. A ver, mira, lo voy a poner aquí y os lo enseño, ¿vale? Mira. Vale, ahí lo veis. A ver, pero ahora no me veis a mí. Un momentito. Bueno, ahí estoy yo, vale, perfecto. Ahí está, ¿vale? Este aquí es el, así es como, esto es el bot de los pituitos, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, también hay por aquí un mini protocolo de Twitch al que hay que responder, pero bueno, mirad, el Nightbot también lo caza, ¿lo veis? Lo caza todo, ¿eh? Caza el Nightbot y también me he dado cuenta, gracias al programa este, que esto es lo de las conversaciones internas que os dije que hace Twitch, más o menos este es el protocolo que tiene, ¿vale? Es un poco raro, o sea, sé que desde aquí parece súper extraño, pero bueno, así es como funciona Twitch. Así es como habla Twitch por dentro, ¿vale? Es un protocolo llamado IRC, que es el que se usa en los chats, y esas cosillas, pero tendríamos que mejorarlo, ¿eh? Igual lo mejoramos en directillo programando algún día, o me pongo a mejorarlo, no tengo ni idea, pero haremos cosillas. Está lleno de protocolos, dice Jerry, ya ves. El Otaku dice por ahí, hola, ¿qué pasa Otaku? Muchas gracias por el follow de antes, tío. Lo dejo de fondo que tengo que hacer una práctica para la uni, dice Kitty, perfecto Kitty, mucha suerte, ¿de qué va la práctica? ¿Qué horas en España? Dice Portilla, pues son las 7 casi. Y Siriyogi dice, yo mi récord fue 45 minutos, maté la dragona en 45, madre mía, sois unos brujos. Pero unos brujos, brujos. Vale, vamos a pillar a este señor, le vamos a cambiar las... No, este no era, ¿dónde está? Este. Le vamos a cambiar... ¡Ay, mierda! Pensaba que era el trigo... Pedazo de F, tío. Pensaba que lo que quería era trigo, te lo juro. Pensaba que lo que quería era trigo, y por eso hemos pillado trigo. Pero quiere patatas y quiere zanahorias. Vale, las patatas y las zanahorias tenemos un huevardo, tío. Lo que no sé muy bien es dónde. Pero teníamos un montón de patatas y zanahorias. Vamos a pillarlas. Creo que dejamos... Es que si mal no recuerdo, lo dejamos por ahí, ¿no? Donde estaban los aldeanos, yo creo que sí. Protocolo, protocolo activado, dice Chris. ¿Desde cuándo los atacos están limpios? Dice Dai. A Dai le extraña, ¿eh? Le extraña a Tonic. Iron dice, ¿cómo entrar al portal del dragón? Es que soy muy interesado en Minecraft. Dice, vale. Para poder encontrar lo que es el... Hostia, me ha parecido que se haya convertido en zombie, tío. Porque este es verde. Ay, lo siento. Le he metido un puñetazo. Pobrecito, tío. Estaba durmiendo y le hemos metido un puñetazo a la espalda. Ah, pues no tenemos, no tenemos, no nos queda. Bueno, esto lo podemos dejar aquí, ya sí. Ya tenemos para poder hacerle breeding. Que de hecho, estaría bien tirarles un poquito de... Vamos a hacer que se haga de día. Vamos a hacer que se haga de día y les damos panes y eso para que se pongan contentos y tengan un hijo. A ver, da poza, dice. Eres el puto amo que va, tío. Pero muchas gracias. Y a ver... F Master, ¿ya tuviste invitación? ¿Cómo? F Master. F Master, ¿a qué te refieres? A ver, el protocolo activado, ya ves. Madre mía, tío. A ver, lo de brujo, ¿lo decís por algún meme del canal? Porque ayer, todos diciéndolo. Vale, sí, es que... Es que, sí, sí, claro. Te habrás quedado flipando, tío. Te habrás quedado flipando. Es que, a ver, hay una coña que tenemos. O sea, tenemos un montón de gilipolleces. Son tonterías que tenemos entre... Pues eso, en plan, con el tiempo y eso, pues hacemos tonterías y van saliendo de ahí cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un meme de hace mucho tiempo. Que es el de llamarlo brujo, ¿vale? O sea, cuando haces algo en plan... Eso, en plan extraño y demás. Pues coge y dices, ¡brujo, brujo, brujo! ¡A la hoguera, brujo! Y por eso es que nos venía, pero nos venía el pelo, tío. Tú haciendo trucos de magia, tú haciendo trucos de magia. Y haciendo además eso, haciendo cosas que eran brujerías que nos venía el pelo, tío, el meme. Nos vino al pelo. Venga, va. Tened un hijo. Os estoy dando aquí una cantidad de bocatas. Os estoy dando aquí una cantidad de bocatas. Que por lo menos podrías tener aquí... ¡Oh, eh! Que ya ha salido, ya ha salido. ¡Ojo, ya ha salido el chiquitín! Ahí está. ¡Olé! Perfecto, ya tenemos otro. Ahí está, vale. Pues lo dejamos ahí. Cuando sea grande, pues procederemos al rapto. Vale, vale. A mí me encantan los memes así propios de un canal, dice Ayari. A ver... No he entendido lo del máster, eh... Miga. Ah, bueno. Mi gato, troll. No sé cómo... Mi gato. Te hago mi gato. Mi gato. Mi gato se llama gato, por cierto. Que eso es bastante triste, pero bueno, es la realidad. No os voy a mentir. Mi gato se llama gato. Mis Diana dice... Hola. ¿Qué pasa, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? Está riquísimo este café, tío. Este es uno que es... O sea, hay algunas cápsulas... O sea, mi madre tiene una cafetera de estas que son... De este tipo de cápsulas, ¿no? Y hay unas cápsulas que están muy guay, que son biodegradables. Y hay una de esas, una de las marcas... Es que no sé qué marca es, ¿vale? No tengo ni idea. Pero hay una que es como, no sé, café tipo de Brasil o algo así. No tengo ni idea. Pero es que está buenísimo. O sea, está que te cagas. Súper recomendado. Si lo veis por ahí, cápsulas biodegradables y ponen algo así como Brasil, pues pilladlo porque está buenísimo, tío. Está súper rico. A ver. Todo muy bien, gracias. ¿Y cómo va la stream? Pregunta Diana. Diana, pues muy bien. Estamos preparándonos para ir a por el Wither. Tenemos dos cabezas. El domingo vamos a ir a por el Wither y lo que vamos a hacer ahora es pillar patatoides. Vamos a pillar patatoides, zanahorias, que nos hace falta también. Vamos a intentar subir al aldeano. Igual lo subo fuera de cámara para que nos dé tiempo, porque si no ni de coña. Y vamos a pillar la tercera cabeza también porque nos hace falta para poder invocar al Wither, ya tú sabes. Así que eso. De hecho, estoy por meterle... Es que esta espada, esta espada es bastante buena, ¿eh? O sea, esta no ha sido encantada. Nos ha tocado con Smaid 5 y Looting de fábrica. O sea, es una caña. O sea, es una pasada esta. Es una bestia parda. Nos ha tocado con Smaid 5 y Looting 3 de fábrica. Así que lo que necesitaríamos sería meterle el Sweeping Edge 3 para mejorarla, ¿verdad? Para ponerla también a puntito, que eso nos hace falta para meterle caña al Wither. Necesitamos eso y no tenemos más... Luego hay un encantamiento que estoy dudando si ponérselo o no ponérselo, que es el de Fire Aspect. El de Fire Aspect hace daño extra por fuego, ya lo sabéis. Hace daño extra por fuego. A ver... Ah, como en GTA Roleplay, no sé. Ah, vale, lo del barramí, sí, lo del barramí ese. Era por el trigo, sorry, me equivoqué. Era imitación de aldea, dice mi gato, perfecto. A ver, sigo soñando... Sigo soñando que pueda hacerlo algún día, ¿el qué? Ah, vale, una conversación interna entre vosotros. Dicen, me acaban de avisar de que no me modifican las fechas de exámenes y los tengo dentro de dos semanas. Que me parece muy injusto que te den tan poco tiempo. Qué putada, tío. ¿De qué tienes examen? O sea, bueno, me dijiste que estabas con derecho y eso. ¿Pero en qué año estabas? Dice Miguel, dice... Hola, buena, siento no haberte visto en estos días. No te preocupes para nada, Miguel. Ya... O sea, siempre lo digo. Es que siempre, siempre, siempre lo digo, tío. Nunca, 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 nunca... Me pidáis perdón por no estar en un directo, ¿vale? Nunca me pidáis perdón. O sea, entrad y salid cuando queráis. O sea, es completamente normal que haya una temporada que no os apetezca ver Minecraft o que no os apetezca verme a mí o cualquier cosa. Es completamente normal y comprensible. O sea, que si no os apetece o no podéis, no pasa nada. No tenéis que pedirme perdón, no tenéis que disculparos. Simplemente entráis y me decís... Hola, Rezal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya con eso yo me pongo la mar de contento, tío. Con eso yo estoy contentísimo. Así que eso. No te preocupes, Miguel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo exámenes el 19, 21, 22 y 26 de mayo. Qué putada. Lo de que metan exámenes juntos... A nosotros nos pasa igual. Por ejemplo, mira, a Kitty. Que Kitty, bueno, ahora está con un trabajo, nos tiene ahí de podcast, pero os lo cuento. La universidad a la que va Kitty tiene una forma de hacer los exámenes que te junta todo. O sea, no te hace parciales, no te da, digamos, los exámenes divididos en parciales, sino que te pone un único examen final, pero te da una semana entre un examen y otro. Que eso a mí me parece guay. O sea, eso está bien pensado. Sí, o sea, es una putada porque estás ahí todo agobiado, porque entiendo que es un montón de materia la que tienes que meterte en la cabeza. Pero lo de que tener una semana entre examen y examen es maravilloso. O sea, es que es perfecto. A mí eso lo firmo 25 veces. En cambio, en la mía me pasa más como le pasa a Jerry. Que es que en la mía directamente, o sea, si no hubiera pasado lo del coronavirus y demás, hubiéramos tenido todos los exámenes divididos en dos parciales. O sea, cada asignatura tiene dos exámenes, que esos son los parciales. Cada asignatura tiene dos exámenes y el primer y segundo examen van juntos con el resto de primeros y segundos exámenes del resto de asignaturas. Literalmente juntos. O sea, como ha dicho Jerry. O sea, un día tienes examen, al siguiente día tienes examen. Y eso es mortal, tío. Eso es mortal. O sea, eso es horrible. Porque si vas a un examen, vas durmiendo poco, ¿no? Porque nunca te lo sabes perfecto. O sea, nunca te sabes todo perfecto. O al menos yo no. Y entonces, ¿qué pasa? Que la noche de antes siempre me entra más en la presión y le meto un montón de caña. Entonces, me acuesto tarde. Y entonces llegas y estás reventado. Te haces el examen, sales de ahí reventado y ya no te da para estudiar para el siguiente. Entonces, aún así tienes que estudiar porque es que lo tienes al día siguiente. Entonces, le das más caña y eso acaba siendo como una especie de cadena y ya por simplemente desgaste del cuerpo acaba reventadísimo, tío. Entonces, molaría que te dejaran por lo menos por lo menos un día entre exámenes. Eso como mínimo. En plan, haces un examen, un día sin examen y al día siguiente examen. Eso es maravilloso. Pero si te lo meten así, tío, es una putada muy gorda. Y si encima no te han avisado con tiempo, es una putada más gorda, tío. Resal, ¿qué piensas? Ah, no, perdón. ¿Qué planeas hacer en este directo? Ahora te cuento por ti ya. Y Aldair acaba de hacer un follow, así que muchas gracias a Aldair por ese follow y bienvenido a la comunidad. Y dice Kitty, dice yo tengo exámenes del 27 de mayo hasta el 11 de junio con separación entre exámenes. Exacto, eso es. Eso es. En la uni a la que va Kitty hacen eso. Que eso, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Como pro, tienen lo de la separación entre exámenes como contra, es que no tienes parciales, pero el tiempo que te dan entre un examen y otro por lo menos es generoso. O sea, está bien. Esa parte está guay. Esa parte mola. Bueno, ¿y qué planeamos hacer en este directo? Vamos a mejorar la espada esta. Bueno, eso ha venido aquí un poco de rebote, pero es que nos hace falta y se me había olvidado. Necesitamos mejorar esa espada para ir a por el Wither, ¿vale? Necesitamos mejorarla. Vamos a mejorar también a los aldeanos, que tenemos ahí unos aldeanos que nos comercian... Bueno, tenemos a uno en concreto que nos comercia comida y queremos subirlo de nivel para que nos dé las zanahorias doradas. Y vamos a ir también al Nether para que no tenemos espadas y que vamos a hacer otra. Vamos a ir al Nether para reventarle la cabeza a los Wither Skeleton y que nos la dropen, tío, que eso estaría brutal. Y luego tengo una duda y es que no sé... A ver, ¿vosotros qué opináis? No sé si meterle Fire Aspect 2 a la espada con Smite 5 y Looting 3. Igual sí deberíamos metérsela. Yo creo que sí. Sí para hacerle más daño al Wither. O sea, eso es un sí innegable, ¿no? Para hacerle más daño al Wither. Pero tiene un contra también. O sea, tiene una parte mala meterle el Fire Aspect 2 a la espada esta. Y es que si la usamos para conseguir las cabezas de Wither vamos a tener problemas porque si lo mata el Fire Aspect 2 creo que el Looting no se aplicaba, ¿vale? O sea, por lo que nos dijo Sir creo que el Looting no se aplicaba, ¿vale? Si mal no recuerdo. No lo sé, ¿eh? No estoy del todo seguro, ¿eh? No estoy 100%, pero creo recordar que era así. Creo, ¿eh? No sé. A ver. Jerry dice, mira ya aún preparándolos de hace... Ah, dice, mira ya aún preparándolos de hace tiempo yo solo el... ya solo el desgaste hace que los hagas un poco peor. Por lo menos a mí me pasa. El cansacio me afecta mucho el rendimiento. Sí, sí, a ti ya todo es por supuestísimo. Además pasa una cosa y es que con la cuarentena esta lo que a mí me pasaba cuando empezamos con con lo de la cuarentena y tal es que justo justo empezó la cuarentena nada más empezó la cuarentena cuando empezaba mi semana de exámenes. O sea, la semana que que dijeron hasta aquí que fue el 13 si mal no recuerdo fue el 13 de marzo fue el último día que salía en la calle el 13 de marzo pues la siguiente semana esa eran los exámenes. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya me los estaba empollando. Digo, no sabía qué iba a pasar yo no sabía si iban a cerrar o no iban a cerrar por si acaso yo ya me los estaba empollando. Entonces, ¿qué pasa? Hubo unos días donde la universidad no se pronunció de si iba a cerrar o no iba a cerrar y y tampoco estaba la cosa muy clara. Aún así, claro, ¿tú qué haces? Pues dices, joder, si no me han cambiado la fecha de los exámenes tienes que estudiar. Entonces me puse a estudiar pero estaba como desganado, ¿no? O sea, eso ya no estudiaba con la misma eficiencia porque es que estaba ahí que decía, joder, es que creo que lo van a cancelar pero debería estudiar, ¿sabéis? O sea, es como estudiar pero sin ganas que eso es horrible. Le metemos una Unbreaking 3 a esta espada a ver qué sale. Nos la jugamos. Vamos a jugárnosla a ver qué sale de aquí. Unbreaking 3 y ya estaría. Toma por culo. Toma ya. Lack of the C3 ¿qué más nos dan? Eficiencia 2 Sharnet 5 Pues eso, nos ha salido una Unbreaking 3 lo podemos juntar con esta estas dos, mira estas dos las vamos a ir juntando ya Bueno, deberíamos meter algo más sinceramente porque Unbreaking 3 es una pedazo de mierda pero bueno pero bueno, lo que hay Y Juan, 277 ahora es parte de la comunidad así que muchas gracias Juan por ese follow y bienvenido a la comunidad ¿Tú ves algún youtuber? Pregunta por ti ya Sí, a Kursgesagt Ojo, cuidado se dice antes o sea, se dice pronto Voy a ver si lo escribo bien que esa también es otra Kursgesagt A ver, no sé cómo es Kursgesagt 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 Kursges 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 Así In a Usel Vale, no no es así, vale no se llama así lo voy a dejar aquí arriba porque me hace gracia pero no se llama así no se llama así es se te fue se te fue una se te fue una jota solo dice Yari es que no sé cómo se escribe porque es un nombre súper raro ¿vale? creo que o sea, el canal y tal es alemán pero está súper chulo y de hecho tengo ahí un póster suyo que mola un montón, tío es un canal que te enseña es súper hace unos vídeos curradísimos y son sobre un montón de cosas sobre filosofía sobre biología sobre espacio o sea, hay un montón de cosillas y es muy interesante no sé exactamente cómo se escribe pero si buscáis Kursgesagt vale, o sea, como más os guste como más os salga del Kokoro Inanut Shell o sea, Inanut Shell esto sí esta parte de aquí sí ¿vale? si buscáis eso en YouTube os saldrá y eso es maravilloso ese y Quantum Fracture por supuesto que también se mete unas curradas que flipas y Jaime Altozano también es otro grande o sea, esos vídeos esos youtubers me molan un montón los que, por ejemplo a mí la música nunca me ha llamado especialmente o sea, más allá de yo que sé tocar un poco la guitarrica y esas cosas pero nunca nunca me ha llamado así especialmente nunca me ha traído la teoría de la música y Jaime Altozano la verdad es que lo explica que te cagas de bien ¿te distaste tú el marco de la cámara? pregunta Miguel no, me lo hizo Yuse, tío o sea, toda la parte del diseño que ves en el canal toda menos los emojis que el último sí que lo hizo él el del Gigi sí que lo hizo él pero todas las cosas de este canal menos los emojis quitando el Gigi eh... al revés, no y el Gigi, vale solamente el Gigi lo hizo él eso todo lo que ves lo ha hecho él básicamente yo he hecho tres emojis y ya está ese es el tema tú pones letras aleatorias y te sale el canal dice Jerry pues por ahí va, eh o sea, yo te lo digo yo creo que gente lo habrá buscado de mil formas y el algoritmo de YouTube de búsqueda yo creo que ya está más que entrenado yo creo que pones como más te guste y te sale vamos a poner otra espada diría yo porque esta ha salido con Ambrikin 3 súper penosa y vamos a acelerar el proceso haciendo otra espada más que no se diga tío por los diamantitos que ahora mismo o sea, los diamanticos llega a un punto donde bueno, antes de tener todo diamante son súper útiles pero una vez ya tienes todo diamante todo diamante ya no sirven para nada literalmente si os fijáis ya no sirven para nada los diamantes enfatizo para nada te puedes hacer una mesa de encantamientos sí, lo que tú quieras pero ya está o sea, es que no ojo, cuidado, eh no sirven de mucho es Mike 4, eh está muy buena a ver vale, por ahí os he hecho una pregunta muy interesante un momentillo dice Juan dice eres mi streamer favorito muchas gracias Juan y Miga dice a ver ¿sabes cómo hacer zanahorias doradas? se hacen zanahorias al medio y pepas de oro alrededor sí, lo que pasa Gato es que las zanahorias doradas también te las pueden tradiar los aldeanos y nos sale mejor nos sale mucho mejor porque el oro es mejor para las manzanas de oro que te curan bastante más a ver Vidri dice yo tendría un examen de química pero solo nos mandan los ejercicios y tendríamos que mandar y tendríamos que mandar ah bueno mandarles imagino que será ¿no? una foto del cuaderno firmado ostras ¿firmado por quién? por ti que raro ¿no? ah bueno vale, para evitar copias pero igualmente o sea, no sé lo encuentro bastante absurdo a ver ah bueno ¿qué pasó al final con los exámenes? que nos conté bueno, al final los aplazaron o sea, estuve ahí estudiando para nada al final para nada porque los aplazaron y se me olvidaron muchas cosas sobre todo de la de leyes que yo sé que las leyes a ti te molan un montón Jerry pero a mí es mi talón de aguiles es mi talón de aguiles muy fuerte entonces eso yo me hice esquema resumen y demás de las cosas de leyes y luego me cancelaron el examen y se me olvidaron tío y alguna idea se me quedó pero por lo general las cosas específicas se me olvidaron todas y entonces ¿qué pasa? pues que unos meses o sea, bueno unos meses unas semanas después nos mandaron correo diciendo que los exámenes eran pues para dentro de un par de semanas a nosotros nos dieron un margen de un par de semanas o si creo recordar no me acuerdo ahora pero creo que por ahí iba a ver ¿de dónde vino el nombre de Redzal? vale, esa es buena pero un momentito que leo un momento más y te la respondo bien Miguel dice me encanta ver el GTA V Roll de Auronplay es de lo mejor que he visto en Youtube después de los vídeos de Vegeta de 40 minutos de GTA de hace como 4 años dice Miguel tengo que darle una oportunidad a los vídeos de GTA Rollplay pero de momento no me nace mucho de momento prefiero hacer otras cosillas a ver y Vidri dice vi alemán en segundo menos mal que los finales los pude hacer de español porque es una cosa horrorosa vi alemán en segundo menos mal que los finales los pude hacer español vale se dan imagino que tenía los exámenes en alemán eso no lo he terminado de entender del todo Vidri sé que estás en Italia pero por eso me extraña o sea en Italia se da alemán como lengua obligada o es que la pillaste dotativa como va el tema me he perdido un poquillo y Carlos dice por ahí hello ¿qué pasa Carlos ¿cómo estás? ahí está el canal dice impronunciable dice Sir vale os ha pasado Sir por ahí muchas gracias el canal de y nowsell vale así que eso os lo ha puesto por ahí el enlace así que le podéis hacer click y listo a ver ojo pues tiene buena pinta dice Kitty tiene muy buena pinta tío o sea a mí me flipa a mí me vuelve loco son muy buenos vídeos de verdad buenísimos ¿puedes ir reduciendo los encantamientos? sí los iré contando sobre la marcha vale de momento esto es irrompibilidad 3 necesitamos darle el sweeping edge lo tenemos ya que eso es lo del lo del ataque en área no sé cuál es la traducción sería como un filo afilado o algo así filo afilado parece un ataque de un pokémon y ¿qué más nos queda? meterle looting 3 ya la tenemos y fire aspect eso necesitamos fire aspect necesitamos que nos toquen breaking 3 y fire aspect 2 en una espada vale con eso lo tenemos básicamente a ver si necesitas algo con alguna ley que no entiendas o lo que sea si te puede ayudar avísame dice Jerry muchas gracias tío y si necesitas algún programita pues nos lo dices y yo encantadísimo tío Sir dice Resal no te sirve fire aspect porque el wither es inmune al fuego me cago vale pues entonces perfecto a tomar por culo el fire aspect una cosa menos le metemos su ipnach a funcionar chavales con eso ya está pues ya estaría ya tenemos espada muy buena Sir tío muchas gracias por el aporte tío es maravilloso cada vez cada vez que tengo alguna duda aparece Sir con el fact además es que Sir hace fact fuente de aquí se ha sacado de aquí y es maravilloso vale pues nada hemos hecho una espada de diamante para nada pero bueno ni tan mal o sea yo que sé por lo menos igual no sirve para luego meter el fire aspect y juntarla yo que sé la vamos a dejar por ahí y vamos a poner entonces ya la tenemos directamente tenemos sunbreaking 3 tenemos smite 5 looting 3 vale a esta le vamos a meter mending a esta espada de aquí le metemos mending y a esta de aquí la vamos a juntar con con donde está donde está con sweeping edge vale con este de aquí nos falta el mending vale pillamos un mending y listo no metas fire a la de smite dice Bruno es que no me gustaba el hecho de meterle el fire porque si el fire mata a los zombies ya no te dan ya no te dan el como se llama tío el looting ya no se aplica el efecto de looting que eso es una es una pedazo de F sinceramente ojo eh tiene ahí el cinturón de diamantito y este lo tiene de esmeralda a ver tú que vendes bueno estos son los de la carne de zombie este es el del mending si este es el del mending ojo cuidado eh ojo cuidado este pedazo de mending ojo cuidado otro pedazo de mending venga mending para todos voy a pillarlo bueno no lo sé de momento no por si acaso vale por si acaso sacamos las esmeraldas o sea por si acaso sacamos las las zanahorias van a servir mucho las esmeraldas así que de momento las vamos a guardar tenemos ahí un mending y un supernage así que vamos a juntar el poder de la espada y nos vamos a pillar cabezas de de Wither que eso está brutal y bueno Jerry había preguntado si de donde vino el nombre exacto si si de donde vino el nombre de Redsal vale el nombre de Redsal vino de de hace mucho mucho tiempo vale esto se remonta a una historia muy lejana en la que era pequeño y en uno de los primeros o sea en el primer juego online en el que en el que entré así en internet en los mundos mágicos de internet fue el bite fight que la traducción sería lucha de mordiscos y era un enfrentamiento entre vampiros y hombres lobos tenías que elegir una raza y elegí ese o sea pillé ese juego pues porque porque me molaba o sea desde siempre me ha molado un montón el rollo este así vampiresco los murciélagos o sea el lore de los vampiros me flipa vale o sea me parece súper guay y y entonces que pasa pues que tenía que elegir un nombre para mi personaje y me acuerdo de cuando era pequeño estaba pues estaba en la casa de la montaña de mis padres estaba ahí en una en una mesa de madera estaba en una mesa de estas típicas de madera y me puse a pensar en un nombre para mi vampiro para rolearlo y entonces pues empecé ahí a juntar letras en plan pillé sílabas de cosas empecé a cambiar el orden a las palabras tal tal hasta que al final o sea apareció redsal vale o sea salió redsal me gustó como sonaba o sea me gustó al oído y tal y digo está chulo el nombre y me puse redsal pues esa fue la primera vez que me puse pues eso me puse el nick redsal en en juegos así online y desde entonces siempre siempre me ha llamado redsal en todo siempre redsal con alguna cosilla si no está disponible pues me lo cambiaba ahí un poquillo vale pero siempre redsal y y bueno y básicamente viene de ahí entonces que pasa que eso fue hace muchísimo tiempo fue igual yo que sé tenía ahí pues no sé 5 o 6 años 5 o 6 años por ahí más o menos y entonces que pasa pues estoy súper cómodo con ese nombre súper súper cómodo así que de ahí es de donde viene ese es el origen o sea se me ocurrió de pequeño sin más pero le tengo un montón de cariño por eso y Vidri dice sí aquí son dos lenguas que estudias en el colegio inglés obligatorio eso está muy guay y otro y otro adaptativo en la preparatoria que yo fui hacía en alemán pero como estaba recién llegada me tuvieron me tuvieron piedad de mí y para pasar la materia me dieron como unas clases de español y así hice los exámenes toma ya Vidri pues mola 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 un montón esa no te sirve falla vale estoy leído puedes ir traduciendo los encantamientos vale vamos a darle vamos a encantar cosillas vamos a poner mira en esta espada en esta de aquí que tenemos